Fernando Sánchez Méndez, síndico y coordinador de la fracción panista, en el ayuntamiento mencionó que no tenía conocimiento del cambio de partido de Israel Herrera, al sumarse como candidato a diputado local del Distrito 16 con el Partido Verde Ecologista de México. En virtud de la decisión que tomó el licenciado Israel Herrera, que en principio la verdad es que nos sorprende, no nos había comentado nada con respecto a este tema, nosotros seguimos comprometidos con nuestros trabajos, tenemos la responsabilidad que adquirimos desde el principio de que empezó la administración, de concluir en la manera más certera, más comprometida y más profesional todos los trabajos que tenemos en cada una de las comisiones, él algún pronunciamiento con respecto a su situación política, no hemos tenido nosotros ahorita conocimiento algún. Al ser primer regidor Israel Herrera, el síndico mencionó que continúa con la bancada panista, mientras tanto él no manifieste el cambio de partido. Lo que pasa es que la situación política es por una parte independiente de la persona, entonces él como persona, él fue electo en la planilla que encabezó en su momento el ingeniero Ramón Lemus en las campañas, pero entonces él sigue ocupando su lugar, él por lo que he escuchado, él ha mencionado que va a pedir licencia, hay que ver los periodos para en caso de que sea necesario llamar a su suplente. Pero en principio, pues bueno, no hemos escuchado en lo particular alguna explicación con respecto a la situación política que él va a tomar, mientras nosotros no queremos distraernos con estos temas, traemos varios trabajos muy importantes y de mucha responsabilidad en la administración. Respecto a las decisiones que se han tomado como fracción panista, dijo que han sido condensadas, sin embargo, no afectará el que el regidor Israel tome decisiones diferentes a las del blanqueazul. Él tiene su opinión, por supuesto, respetable. Nosotros ahorita lo que hemos, después del reglón que tuvimos hace un momento, es nosotros seguir trabajando en forma muy consensada, siempre con el ánimo de apertura en las diferentes comisiones y bueno, cuando necesitamos someter algún punto en sesión de ayuntamiento, pues bueno, ya veremos ahí si hay razones para votar a favor o votar en contra, dependiendo de las determinaciones que cada uno tenga. Con información e imágenes de Karen Delgado para Vía Noticias, Amairán y Palacios.